¡Qué gusto saludarlos el día de hoy desde Plaza Cuernavaca! Hoy estamos en Recafé, estoy con Gisela quien nos va a platicar. Oye, ¿cuánto tiempo lleva Recafé aquí en Cuernavaca? Ya tenemos más de 22 años. Somos la primer barra de café que se puso en Cuernavaca. Perfecto, me estabas platicando que su café es súper especial porque es de tres estados distintos. Así es, primero que nada es un café nacional, es de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Es una mezcla hecha especialmente para Recafé. Oye, riquísimo y de hecho uno pasa por aquí y huele muy sabroso. Platícanos además del café, ¿qué otras cosas nos ofrecen? Bueno, mira, tenemos la repostería, nosotros aquí la fabricamos desde las galletas, pasteles. Tenemos galletas decoradas para cualquier tipo de evento, pasteles enteros para el día del papá, el día de la mamá para convivir. Y tenemos bocadillos, chapatas, croissant, baguettes, también tenemos crepas. Que por cierto, ahorita las crepas están en promoción. Platícanos con la promoción para que todos vengan acá. Sí, mira, las crepas dulces de cajeta, nutella y lechera las tenemos al dos por uno. Perfecto, y platícanos. Bueno, muchas personas tal vez no tienen entendido que aquí siguen abiertos porque es de comida. Y bueno, ¿a partir de qué hora podemos encontrarlos aquí? Sí, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8.45 de la noche, de lunes a domingo. Ok, perfecto. Y me parece que por la contingencia hay un horario distinto. Sí, así es. Manejamos el de 9 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Oye, y para finalizar, dinos exactamente dónde están ubicados aquí dentro de Plaza Cuernavaca y cuáles son los números de contacto para hacer su pedido. Sí, es sección Casa Blanca, por donde está el Banamex. El teléfono es 777-539-2121 y también tenemos servicio para llevar y para entrega a domicilio. Perfecto. Finalmente, platícanos también cómo los encontramos en redes sociales. Sí, es Recafé en Facebook, en Instagram, igual Recafé. Oye, y me comentabas que son alrededor de 8 personas las que trabajan aquí. Son 8 familias que se benefician de trabajar aquí. Así es, somos 8 familias. La mayoría son estudiantes. Y les pedimos que nos sigan apoyando. Apoyemos el negocio local. Nos hace mucha falta y es la única forma de salir adelante. Perfecto. Gisela, muchas gracias por recibirnos aquí. Y a todos ustedes que nos están viendo, pues, láncense aquí a Plaza Cuernavaca, mándenles un mensajito para hacer su pedido. Y bueno, disfruten de este rico café de Recafé. Gracias.